El Partido Popular ha puesto sobre la mesa medidas que han propiciado una reducción realmente espectacular de los desahucios. Un 60% entre junio y septiembre de 2017 respecto al 2016 y casi un 84% respecto al 2014, que fue su punto más álgido. Las condiciones de este decreto amplían enormemente el abanico de personas en riesgo de vulnerabilidad que pueden acogerse a él. Se incluyen supuestos de familias con hijos menores de edad, de familias monoparentales con hijos a su cargo, familias con desempleo, discapacidad, enfermedad grave o violencia de género. Y en el último caso, en que la familia se vea abocada al desahucio, ya sea por ejecución hipotecaria o por empago de alquiler, pues está la solución propuesta en el nuevo plan de vivienda 2018-2021 aprobado en Consejo de Ministros el día 9 de marzo. Este programa de alquiler para familias vulnerables, que tiene como objetivo el poder ofrecer una vivienda a aquellas familias que se encuentren en situación de desahucio, ya sea por ejecución hipotecaria o alquiler, pues tiene además la ventaja de que la paga el gobierno al 100%. Consideramos imprescindible la creación de estos servicios y establecer protocolos entre las comunidades autónomas y los tribunales superiores de justicia. Se trata, pues de facilitar que durante el proceso de ejecución hipotecaria, funcionarios y servicios sociales puedan identificar a personas que se encuentren en situación de especial vulnerabilidad. Consideramos imprescindible que en todas las comunidades autónomas exista una coordinación con el Ministerio de Justicia y los gobiernos de todas las comunidades autónomas para establecer lo que pedimos como acuerdo. Oficinas de intermediación, mediación hipotecaria.